Música 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 Vamos a jugar Quema Me imagino que todos habéis jugado de pequeño Con una variante que yo he hecho Que se llamaría piedra, papel y quema ¿Vale? Por ejemplo Si yo quemo a Sergio Sergio Puede jugar conmigo piedra, papel y tijera Y si el me gana, seguirá jugando Si yo le gano a el Seguirá a la zona de quemado ¿Vale? Otra cosa Si yo le tiro a Sergio y Sergio la coge Jugamos piedra, papel y tijera Si yo Pierdo, me estoy quemado Y si el me gana Además puede elegir a uno de sus quemados Para que siga jugando ¿Vale? Más cosillas Bueno, intentar evitar Tirar a la cara Por partes comprometidas Y ya tenemos aquí Teno para la cabeza Luego iré Metiendo variantes A lo mejor más balones O movernos de una determinada forma Que ahora Vamos a jugar dos partidos a la vez Uno aquí, que hay un campo verde Y otro aquí, que hay un campo verde Va a ser 8 contra 8 aproximadamente Y los partidos de unos 6 minutos Cuando pasen esos 6 minutos El equipo que gane enfrentará al equipo que gane aquí En el primer campo Y los dos equipos que pierdan aquí ¿Vale? Cuanto más cosillas Cuanto más cosillas Si yo estoy quemado Y lo quino a Sergio Y lo quemo a él Si juego piedras, papel o tijeras con él Y yo gano, además de estar quemado Yo estoy libre Y puedo seguir jugando en mi campo ¿Vale? Vamos a intentar darle dinamismo Que las piedras, papel o tijeras no sean Lentos ¿Me entiendes? Y mientras se juega piedras, papel o tijeras El juego sigue No paráis nunca Y ahí solo una oportunidad ¿Vale? Voy a poner los números Y vamos a empezar aquí Uno, dos, tres, cuatro 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 Dos, cuatro Y uno Hay un equipo de nueve A ver, a ver, a ver A ver Uno, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, dos, tres Tres, dos, dos Tres, cuatro ¡Aplausos! Aplausos ¡Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué boría! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!